Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Ahora que duerme todo en los dos Que lo que a tu gano ponió tus ojos al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Tanto mirarte que no pude ver Y yo diga de tus cabezas Y tus trozos de amor Soñaste con tinta De tus lágrimas Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Y aún Nandanas descansando en mis sueños Y asomarás cuando te asombe el rango Soñé Si con las maldades de olvidarte Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Será de ti Será lo que estoy Ahora Que duerme todo desde los dos Que lo que a tu gelo con Dios me soñó saltear Ahora que está posible sea la cual Solo me queda por decir que todo aquello que escribí Lo hice con pinta en tus lágrimas Tanto mirarte que no pude verte Y me olvida de tus cadenas y mi propia porque Soñaste con beber la libertad Solo me queda por decir que todo aquello que escribí Será de ti, será lo de ti Ahora que duerme todo desde los dos Que lo que a tu gelo con Dios me soñó saltear Ahora que estamos libres sea la cual Solo me queda por decir que todo aquello que escribí Lo hice con pinta en tus lágrimas Y acabó Y acabó